Desde tu punto de vista, ¿cómo se podría poner en práctica? Porque dijimos que era algo de teórico, ¿no? Desde el punto de vista práctica, ¿qué es lo que se puede ganar? Hombre, yo creo que el marco Digcom, lo que nos permite a los formadores y a los que nos encargamos de diseñar actividades de formación que están vinculadas a la adquisición de competencias tecnológicas, lo que nos ayuda es a ser más eficientes en la definición de los objetivos de nuestro curso. Evidentemente, ese marco hay que trasladarlo, hay que adaptarlo al perfil profesional, a la actividad profesional que va a desarrollar cada profesional. Y, bueno, a partir de ahí, definir exactamente cuáles de estas competencias, como tú decías, son las que tienen más relevancia para ese perfil concreto. y, bueno, pues a partir de ahí definir objetivos, definir las competencias, definir los objetivos y a partir de ahí hacer el diseño instructivo, ¿no? Y, evidentemente, la evaluación, ligarla también. Es decir, que nos corresponde ahora quizá ese proceso de definir modos de evaluación, de certificación, de acreditación de los conocimientos vinculados a estas competencias digitales. Pero el marco, evidentemente, yo creo que nos ayuda a tener ese lenguaje común, es decir, a que todos hablemos en los mismos términos de la competencia digital y a que tengamos una guía bastante bien definida por donde podemos avanzar y trabajar. En el curso tú hablaste de entornos personales de aprendizaje, los play, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre la competencia digital y los play? ¿Cómo se encajan en uno y en el otro? Bueno, los entornos personales de aprendizaje lo que nos hablan es de cómo aprendemos de manera autónoma, que no quiere decir de manera individualista. Es decir, aprendemos como parte de un proceso de intercambio de información y comunicándonos con nuestros pares. Pero la idea del entorno personal de aprendizaje está ligado a eso, ¿no? Es decir, cómo aprendes tú en la red, con los recursos tecnológicos, con las fuentes de información, la gran variedad de fuentes de información que tenemos a nuestra disposición, con la gran cantidad de herramientas tecnológicas que tenemos para procesar esa información, para generar contenido. Entonces, en ese aprendizaje autónomo en la red está, por una parte, la competencia aprender a aprender, que es una de las ocho competencias claves del aprendizaje a lo largo de la vida. Pero luego, evidentemente, está la competencia digital. Es decir, tienes que ser digitalmente competente para poder usar las tecnologías en tu provecho para aprender, para seguir desarrollándote personal y profesionalmente. Entonces, evidentemente, el marco Digcom, lo que nos... Es decir, una vez que lo analizas y, por otra parte, poner la definición, el concepto emergente de PLE, y lo sientas uno al lado del otro, te das cuenta de que hay una relación bionívoca clara, ¿no? Es decir, ¿para qué te sirve el PLE? El PLE te sirve para gestionar información, para generar contenido, porque el aprendizaje se produce cuando procesamos información para generar nuevo conocimiento, ¿no? Y ese procesamiento de información generando nuevos contenidos, bueno, pues nos ayuda, como decía Robert Senna, a conocernos más a nosotros mismos. Es decir, el producir cosas, el hacer cosas, ayuda a conocerte y a desarrollarte, ¿no? Entonces, generas contenido, procesas información, te comunicas con otras personas, todo ello vinculado a la resolución de problemas, que es uno de los grandes motores del aprendizaje, y evidentemente luego ahí hay una serie de competencias y de cuestiones actitudinales, de uso crítico de la información, de, bueno, que están relacionados con... de seguridad, de identidad digital. Entonces, bueno, pues prácticamente estamos en esas cinco grandes áreas de competencia digital que recoge el marco Digcom, con lo cual el encaje es perfecto, ¿no? Es decir, ¿cómo entiendo o qué entiendo yo que es una persona digitalmente competente cuando leo el informe final del proyecto Digcom? Pues lo tengo claro, es una persona que es consciente de su entorno personal de aprendizaje y lo pone en ejercicio de manera continua, pues para aprender, para beneficiarse de la oportunidad de aprendizaje que nos ofrece la red, realmente.